Hola que tal bienvenidos al nuevo video Pues ahorita estamos aquí solitos Porque Paul pues se quedó descansando, dormido Trabajando, editando un video para que ustedes lo vean Ahorita estamos aquí en la entrada de Las Delicias Donde está realmente la sede del 4K Y pues aquí es el ceibillo, el famoso ceibillo A lo mejor lo han visto en demasiados videos del 4K Aquí es la entrada principal de Las Delicias Como pueden verlo, miren, miren, miren Y pues ahorita está muy vivo porque es temprano la verdad Son como las 9, 9 y media Y pues todo el mundo trabajando ya desde temprano Ahorita les vamos a mostrar un poquito más de lo que es la entrada a la sede Y pues Paul de todos modos ahorita más al ratito igual va a salir este video Porque nos vamos a encontrar ya en la sede Ahorita viene a acompañar aquí a todas las muchachas Porque se van a medir un vestido Pero pues aquí realmente es la entrada de Las Delicias Aquí en San Salvador Les vamos a mostrar un poquito más al rato De cómo es todo el trabajo Todo, cómo se vive ahí en la sede del 4K Cómo todo el mundo estamos trabajando Y pues miren, aquí es el famoso ceibillo Y pues más al rato les vamos a mostrar un poquito más Sale, nos vemos Pues bueno, aquí nos tocó ahora menear los frijoles Dijeron que ocupaban un hombre que meneara los frijoles Y pues aquí me tienen, miren Sirenita fue la que me dijo que si le ayudaba a menear los frijoles Sirenita, ocupaba un hombre, ¿verdad? Ocupaba un hombre Necesitaba un hombre, pero hombre Y pues aquí me tienen ¿Para qué? Para que me meneara los frijoles Y pues aquí me tienen, miren, menean los frijoles Ah, bueno Pero salí bueno, ¿sí o no? Sí, buenísimo ¿Eh? Recomendado ¿Sí? ¿De veras? Excelente servicio Ah, bueno, pues aquí irán Para que vean que se están meneando los frijoles Sí, voy a menearlos más Voy a continuar No, es que aquí ella me está enseñando realmente a menear los frijoles Porque yo, yo no sabía ¿Cuál es su nombre? Nancy Nancy Alba Sí, pues es que aquí como pueden ver Aquí todavía cocinan con leña Y pues la verdad yo siento que es un sabor más rico y más natural Al gas de casa Que en México por lo regular usan Y pues esto es algo que se vive aquí en El Salvador 4K Y pues vamos a continuar meneando los frijoles Sí, la verdad sí Mario Hay que saber menearlos Y aparte, fíjense que hace mucha calor aquí en El Salvador Y aparte está bien hirviendo esto Por eso es que Mario está así todo rojo y sudado La verdad sí se ve muy fácil Pero nada más tiene su chiste Sí, sí, sí Se ve menearlos de poco a poco Bátenlo, bátenlo como el chocolate Bátenlo, bátenlo Y pues aquí estamos ayudando un poquito más Un poquito Ahora nos tocó aquí en la cocina Porque obviamente nos toca allá afuera En otro lado Sí, nos toca cargar y hacer la de hombre Pero hoy Mario está cocinando Me tocó hacer la de mujer ahora Ajá, exacto De todo podemos hacer Es un y-sex aquí Porque aquí también las mujeres trabajan duro Como el hombre Ajá Eso es lo que me sorprende Así que aquí no hay problema de cómo ayudes El propósito es ayudar de la forma que sea Y Eli Te dijera que si podemos entrar en el Salvador 4K ¿Qué dijeras tú? Yo dijera que no ¿Por qué? Porque primeramente son pinches huevones Segundo, son muy infieles Entonces no entramos definitivamente Por mi parte no ¿Y por ti, Abby? Ah, por mí sí Ya ves, ella sí nos quiere y tú no nos quieres Imagínese que me toca ir los a levantar A mí creo que es igual en su nombre Ah, a la Nayeli me voy a poner de reloj de ustedes No, no, no lo voy a poner A mí ese tiempo no lo voy a despertar para que nos inviten a comer seguido Ah, bueno, ah, pues no tenemos ventaja con ella A ver, Finchina Yeli, pero Abby sí nos quiere y tú no nos quieres Dice que pensándolo bien, dice que sí, dice para más ¿Están a tacos? Sí, sí Ah, bueno Si ustedes entran Porque así como son de huevones Seguido nos van a invitar a comer Ah, de veras Entonces el que es huevón aquí invita a la cena Sí, invita a comer Y si no llegas así a la hora que te ponen O sea, si ponen a las seis y venís a las seis y cinco Ya sabes que nos tienes que invitar a comer Ay, caray, entonces aquí si estuviéramos aquí Estuviéramos trabajando diario, día y noche Sí, pero seguido comiéramos de esa parte de ustedes Por tal de no invitar, trabajaríamos mejor ¿Y ahí ya no los iría a despertar yo? Sí, yo sé que sí Como ahora que me fuiste a despertar A las siete de la mañana Ya me quedé a despertar Yo no soy integrante, pero si fueras integrante Ya cada quien salva su pelle Está bien, pinche Nayeli Entonces te voy a dejar que sigas trabajando Y el pinche Paul pues Ah, no sé Sí, lo sigo trabajando también Ah, pues háblale Tú tienes su número No, hombre, yo no tengo teléfono Bueno, ahorita le mando un mensaje Pero... Cuando venga lo vamos a regañar A ver si es cierto Está bien Nayeli Entonces no entramos No Sobre todo por infiel le dijo Eh, más que nada por eso lo dijo ¿Verdad? Porque por infiel le dijo Ay, se van a pasar mascando con todo Eh... ¿Pau está bueno? Yo no Yo no Yo no soy infiel ¿Pau está bueno? ¿Pau está bueno suyo? No, es que Mau está bueno Si él quiere andar... Ah, soy bueno ¿Estoy bueno? No, hombre... Estoy... Ah, pues ella sola dijo ¿Verdad? Ella sola dijo Me refiero a que Pau no puede Pues vaya Dice que Pau no tiene permiso Como si... Ajá A vos la gringa te va a matar ¿Verdad? Ah... Jajaja Entonces... Ni modo Estamos... No estamos fuera de la lista Del 4K No, por alguna cosa Por otra no ¿Por cuál cosa? A ver, como cualquiera estaríamos bien Es que tiene ventaja y desventaja ¿Cuál es la ventaja? Porque esa no me la has dicho A comer seguido Ah, nomás esa Y así y todo Sí, vamos Vaya, me voy a invitarles Ajá Vaya, vaya Hola, aquí nadie nos viene dando un tour ¿Verdad, Pau? Ay, nomás que ahorita va a abrirla Con brincos y todo Pero aquí andamos Ay, yo los traigo Nomás que aquí Nayeli maneja un poco Loca Eh... Tenga, tengan cuidado Me ofendés Nayeli decirle no Es la calle Imagínate cuando va sola Imagínense Si va, que ya se va a llevar a vos Y yo solo Fíjense Aunque a Nayeli ni le importa Si va alguien más A mí Nayeli nomás me asustó Como unas 6 veces Tomás Ya voy a llevar a Pau Yo y él solo Ah, ¿a dónde? A probarlo De que maneja Cómo maneja No, que él dice Que yo manejo el cojo No, sí Pero la verdad Cuidado, eh Agárrese bien Agárrese bien No quiero saber Nayeli cómo maneja Por favor Eso sí, Mario Nayeli manejara rápido Y no, pero no le ha chocado ¿Qué decís? Es que hay así, vos Que nunca has chocado Ah, no, gracias a Dios Sí, la verdad Mírame, ¿sabes qué es lo que yo hago? ¿Qué? Porque se fijaron aquel día Entonces yo le dije Que tenía que llegar rápido Porque Tomás me dijo ¿Se acuerdan? Ajá Entonces le dije yo Si no les hablo Es porque voy concentrada O sea, cuando yo manejo rápido Sé lo que voy Pues Si no les hablo Es porque voy manejando Voy concentrada Entonces Sí, es cierto Ajá, no, o sea En eso que No nos vayas a voltear No nos vayas a voltear Ajá, no nos vayas a voltear Ajá, no te puedo agarrar Ayeli yo no te puedo agarrar Ajá, no te pones Vino, entonces Es lo que le decía Dios se limpa con los hombres a la orilla Como es dicha Con manchovilla Con manchovilla Con manchovilla Vamos a salir todos movidos Por la culpa de Nayeli Ajá, ajá, ajá Que no traemos estabilizador Y pues ni modo Se ve mejor, se siente más Es como lo sentimos, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá Para que vean Se nota como nos movemos, ¿no? Así literalmente Es como lo estamos moviendo Como puede Como lo ven en la cámara Paúl, ¿cuánto es lo que sale aquí una coca? Más o menos ¿Como cuánto sale esta de 3 litros? 25 ¿25 o qué? Dólar 2.25 en dólar, Paúl Esto es igual que en México, entonces Es lo mismo Y la coca es igual que allá en México, Paúl Podemos llenarnos de Coca-Cola sin bronca No es igual Es igual Y es lo mismo Hasta Llevo solo una Y cuando fuimos al evento de la vigilia Llevaba 4 cholas así No, es que son fuertes Es que ven Mira, Paúl, la verdad Hasta en El Salvador Ahí hay adicción, güey La adicción de Paúl soy yo, güey Ajá No es igual que me doy paja ¿Por qué? No, sí es cierto Porque él ni siquiera es romántico conmigo Ni siquiera me dice poeta No te da Sí, Paúl, ese más No, pero por lo menos Ah, pero aquella sí quisiera hacer el sol para darse todos los días Ahí sí, va Se lo preguntó a Chele Ahí sí Ahí sí le salió, mira Aquí Aquella muchacha que vino Ah, sí es cierto Paúl Quisiera hacer el sol para darte todos los días Ah, Paúl Pero para la 1 ni siquiera Sé más cariñoso con Ayeli, Paúl Dale, decime uno, vea A ver Es que no me salió Dile uno Pensa uno Sí, Paúl, dile uno para que aquí los suscriptores vean que tú eres Quisiera poner una estrella para verte todas las noches Ah, sí, le salió, le salió Está bien, Paúl Un 5 te doy Un 5 ¿Qué más quieres? Un 8 Ay, también un 8 Un 5 Y pues bueno Mario y ahora sí ya llegamos al fin de la tarde Porque solamente es un pedacito de la tarde Sí, exacto Y pues nos vamos a despedir desde aquí desde la sede del 4K Sí, aquí andamos y vamos a seguirle Mario Espero le den like Se suscriban Activen la campanita También recuerden seguirnos en Instagram que ahí estará apareciendo En la descripción o aquí en el video También recuerden seguirnos en Facebook que ya tenemos Facebook Ahí estaré apareciendo los videos de YouTube Pero ahí los pueden compartir más rápido y más fácil a sus amigos Para que lleguen a más personas Y pues Paúl, que es mi madre Nos vemos en un nuevo video